Miren, estamos ensayando una nueva coreografía para el día sábado. Están todos los gladiadores. ¿Y dónde están los del team? Ah, las chicas, podemos observar que está Fiorella, que está Linda, que está Moira. Graciela tiene permiso, pero ¿dónde están los que siempre no suelen hacer las notas? ¿Dónde está Beto? ¿Dónde está Diego? Qué curioso que no estén acá, ¿no? ¿Será que ellos no bailan o por qué será que no están acá ensayando? Chicas del team, ¿cómo están? ¿Cómo les va con la coreo? Bien. Ya, ya, estamos honestas, ya está acotando un poco. No, mentira, no, es que... Es que la profe es muy buena bailando, entonces es como muy difícil igualarla, obvio. ¿Todo el team baila? Tenemos ensayo todo el team. Claro, claro, claro. Claro, claro. Ahorita, nosotras, sí. El team es integrado por seis personas, ¿no? Las tres chicas, Graciela tiene permiso, pero ¿dónde están Diego y Beto? Eh, sí vinieron al ensayo ayer, hoy, no sé, porque no hablé con ellos, no los vi, así que supongo que ya van a venir. Bueno, yo estuve con Beto y no sé, creo que está arriba. Debe estar haciendo algo, pero espere, productivo yo creo, no sé. ¡Ah! Sí, no sé, ¿dónde están mis compañeros? ¿Dónde están Diego y Beto? La verdad que no sé, porque yo acabo de llegar, llegué unos cinco minutitos tarde, pero bueno, estoy aquí. La verdad que no sabría decirle dónde están. Y ahora se preguntan, ¿dónde están Diego y Beto, no? No sé, ¿dónde están mis compañeros? No sé, ¿dónde están mis compañeros? ¿No participan de la coreografía? De hecho, sí participan cuando hay algo del team y sí tienen que participar de esta, y sí tienen que participar de esta. Claro, de esta sí, porque es una presentación especial para un sábado, entonces como que van a bailar gladiadores y va a bailar el team en conjunto, sí. ¿Dónde están ellos acá? Annalie, ¿dónde están Diego y Beto? No sé, creo que no han venido. Ellos siempre nos hacen quedar mal y hasta ahora no han llegado. Qué irresponsabilidad realmente los chicos del team. Qué atrevidos que son. Si quieren criticarnos, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué ustedes llegan tarde? Tienen que dar el ejemplo. La verdad, no sé, yo creo que ellos no tienen ganas de aprender a bailar, ¿no? ¿O son los que mejor bailan? Quizás ellos también piensan que son los mejores y no necesitan practicar, pero no sé dónde estarán. Ellos siempre dicen, no, que los gladiadores, que nosotros somos los que llegamos puntual, que nosotros todos, y ahora dónde están, no están. Y ahora dónde están, no están. La verdad que mira, ya van a ser las 4 de la tarde y ellos no han llegado. Teníamos todos que estar ensayando, todas las chicas del team están, y exclusivamente ellos no están, no han llegado. Parece una falta de respeto, ¿no? Porque todas sus compañeras están aquí, igual todos nosotros, y que ellos no estén, no digan. Imagino que según ellos tendrían algo más importante que hacer, pero nada, hay que darles una sanción, creo que es lo justo. No sé ni idea de dónde esté aquí, de haciendo, pero creo que no es responsable, por eso no está acá, ¿no? No es responsable, por eso no está acá, ¿no? No es responsable, por eso no está acá.